Para rendir un homenaje tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Señor Presidente, esta mañana a las 5 de la mañana, la hora en que solía entrar a su turno en la serie de Villa Constitución, murió el compañero Victorio Pablón. Compañero que fue representante de una estirpe de sindicalismo que permanentemente vinculó la defensa de los trabajadores y las trabajadoras a las luchas sociales, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos de la ciudadanía cada vez que en este país hubo autoritarismo, cada vez que en este país hubo persecución a los militantes populares y cada vez que hubo genocidio y dictadura cívico-militar. Victorio Pablón deja un ejemplo imborrable para todos aquellos que defendemos el sindicalismo como un compromiso de lucha, para todos aquellos que queremos hacer del movimiento sindical expresión genuina de la defensa de la defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadoras y para los que queremos dirigentes sindicales, hombres y mujeres que vivan como viven los trabajadores y que sean ejemplo de conducta, que sean ejemplo para nuestros jóvenes. Victorio Pablón fue además militante de los derechos humanos, fue preso político, fue torturado, fue perseguido y a la vuelta del exilio a partir del 2002 fue electo secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución en la que durante ocho años representó a ese colectivo de trabajadores de manera absolutamente ejemplar. Victorio Pablón es para nosotros un ejemplo, actualmente se desempeñaba como secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, fue miembro más de una vez de la delegación en la OIT y participó de todas las actividades que representaron la defensa del derecho humano, del derecho a la vida. Le rendimos homenaje y sentimos orgullo de pronunciar en este Congreso a la Nación el nombre de este luchador, Victorio Pablón, hasta la victoria siempre. Gracias, diputado Jasky. ¡Gracias!